La legitimidad de los datos, es decir, ya se está estableciendo un criterio de los principios de qué se puede hacer con los datos y lo que requiere acá es que el procesador tenga un propósito legal y legítimo para el procesamiento de datos y ese propósito tiene que ser justo, es decir, un ejemplo, el procesamiento de datos no puede dar lugar a una discriminación o si por ejemplo uno está llenando la aplicación para ingresar a algún hospital para tratamiento médico y lo que se le pide a uno son sus datos religiosos, sus datos, no sé, de práctica religiosa realmente no tiene nada que ver ese dato con el hecho de que la persona requiere un trato médico la raza no tiene nada que ver con la necesidad de un trato médico entonces ese no sería un propósito legítimo o justo para que un hospital esté solicitando esa información tiene que haber un propósito específico y el individuo que está entregando los datos tiene que dar su consentimiento explícito especialmente si son datos sensibles y si se van a compartir esos datos con otros terceros interesados el procesamiento debe ser limitado, en ese sentido si hay un propósito específico para el procesamiento de datos no puede haber más uso de esos datos más que por la razón de cual se ha entregado entonces si uno entrega su tarjeta de crédito por ejemplo a Expedia.com para comprar un boleto de avión Expedia.com no puede utilizar esos datos para pasarlos a una suscripción por ejemplo de tarjeta de crédito o algún otro mecanismo que muchas veces las aerolíneas van aliadas con tarjetas de crédito toda esa información que se da a Expedia.com se puede utilizar solamente para la compra de un boleto de avión ayer hablamos todo el día de la transparencia, tiene que haber también transparencia en la protección de datos personales en el procesamiento de los datos y tiene que haber rendición de cuentas cuando hay un percance al individuo por el procesamiento individuo de sus datos. Voy a dejar en el sitio internet, creo, no sé si se ha mencionado van a estar todas las presentaciones, va a estar también este nuevo estudio de la OEA con respecto a la protección de datos personales y quería cerrar simplemente preguntándonos qué es lo que vamos a hacer precisamente estamos listos para proteger la privacidad de las personas, para proteger los datos personales y es precisamente lo que lleva al análisis dentro del sistema interamericano, dentro de la OEA para seguir adelante y ver cómo es que mejor se puede proteger la privacidad del sistema interamericano cómo se pueden crear instrumentos jurídicos en base a la protección de datos personales y qué papel pueden jugar los diferentes modelos que existen hoy en día para hacerlo Muchas gracias Muchas gracias